¡Felices Fiestas Patrias Chile! ¡Te desea tu ramada fiesta tropical antija! ¡Estaremos celebrando los días 17 y 18 de septiembre! ¡Juntos los mejores grupos! ¡Llegan los chicos de oro! ¡Iberia! ¡De Sergio y Hugo! ¡Cantando su primicia! ¡Vive! ¡Junto a ellos llega la dulce voz angelical! ¡Muñequita Mili! ¡Y los maravillosos del escenario! ¡Y desde Chica, Bolivia! ¡Carisma! ¡Además con el ritmo de la rica chicha! ¡Toni, los Huancas! ¡Y el grupo! ¡Consuelo de amor! ¡De Percy Mamani! ¡Felices Fiestas Patrias Chile! ¡17 y 18 de septiembre! ¡En tu ramada! ¡Fiesta Tropical Andina! ¡Garantiza el sello MIS!